Ángel Jáser. Bueno, o sea, Merche, de verdad, o sea, nos tienes acostumbrados siempre a grandes imitaciones, siempre. Pero hoy yo creo que te has superado, si eso es posible. Porque, no, de verdad. O sea... Brutal. O sea, la manera como tenías la voz dulce, la manera de decir las S, el... El Seseo, el Seseo. El Seseo, la Colombia, el no sé qué, el tal. Estás ahí, es que, o sea, realmente, yo tendré pena, cuando acabe este programa, porque ya no te voy a ver más. O sea, eso es una realidad. Pero bueno, volverá, ¿no? Sí, volverá. Bueno, ya voy a ver más haciendo estas cosas. Ah, vale, vale. Es decir, es que, de verdad, o sea, siempre te entregas tanto, te la das tanto, cambias tanto, cambias tanto, que... Jo, que veo, me voy a poner a llorar. No, pero no llores, mujer, es cosa buena. Aún no os quedan días. Mira, te voy a decir una cosa. Eh, eh. Mira, voy a hacer... Mira, te has hecho tan bien que te mereces una ola. Y yo voy a ir así, y vamos a hacer una ola entera. Yo voy a correr. Esa ola para Merche, venga. ¡Eh! Esta ola es para ti. Y la ola caribeña que nos ha hecho Merche ha estado muy bien, pero si esta ola hubiera sido por Cádiz, por ejemplo, ¿cómo hubiera sido? Ay, que es verdad, que yo decía que tenía el rollo tango. Vamos, a ver, a ver, a acompañarme. Vámonos. Decía. Que es que el pajarito vuela, que te vuela muy alto, que si es fácil me caí, más fácil yo me levanto. Que es que el pajarito vuela, que te vuela muy alto, que si es fácil me caí, más fácil yo me levanto. Y muy alto ha volado el pajarito Muy alto, muy alto, muy alto Así es como lo hubiera cantado yo Para que vean la invitación